Aquí os cae MJ11 en vuestras pantallas, que tal estáis gente? Y estamos aquí en un nuevo vídeo y en este caso os traigo el juego de Boson X Para que os vayáis haciendo una idea es como... Tienes que estar entre partículas y ir saltando y no caer tan infinito La verdad es que es un juego muy divertido que he encontrado en la página indie que os dije, de juegos indies ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Oh! ¡Qué salió con Franky! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Y bueno, ¿de qué se trata? Se trata de completar la ruta y llegar al 100% Y para llegar al 100% hay que pasar por encima de las zonas verdosas azules estas La verdad es que es un juego muy entretenido y ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! Y bueno, vamos a intentar completar este mapa Vamos a intentar completarlo, vamos a intentarlo No sé si lo podré... ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Oh! 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 ¡Me he caído! Bueno, no pasa nada 58% y bueno, antes de jugar y estar grabando Lo he probado y he llegado hasta el 90% La verdad es que ha estado bastante bien la anterior partida Y bueno, voy a intentar hacer lo mismo Pero aquí, en cámara, delante de todos vosotros ¡Madre mía! Bueno, si alguno queréis bajaros este juego Muchos me dijisteis en el anterior vídeo El de Sunny Ball No me lo dijisteis por comentarios Pero si me lo dijisteis por Skype Que a ver si voy a dejar el enlace para poder jugar vosotros Y bueno, yo encantado os voy a dejar el enlace en la descripción Para que todos disfrutéis de este juego Que la verdad es que merece bastante la pena ¡Oh! 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 Y bueno, en la página que os voy a pasar Aparecen muchos más juegos Aparecen muchos más juegos Aparte de este, aparte del Sunny Ball Aparecen muchos más Y yo creo que os puede gustar ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué profesión! ¡No! ¡No! ¡Uh! No, al infinito y más allá. ¡Qué juegazo! La verdad es que no tiene unos gráficos nada espectaculares. No, no son espectaculares. Pero engancha mucho la verdad porque... Para llegar al 100% no es nada fácil. No es nada fácil. Y además luego hay más niveles por lo que me... ¡He fijado! Y me gustaría completar todos. No sé si todos los haré grabando. Pero me gustaría hacer varios vídeos de este juego. Porque la verdad es que... ¡Uh! ¡Uh! No sabía cómo llegar al otro lado. Bueno, nos vamos a echar un par de intentos. Un par de partidas. Y vamos a ver si lo intentamos completar. Y si lo completamos pues quedará épico el vídeo. Y si no pues quedará en ridículo. Pero no pasa nada porque es un juegazo. La verdad es que merece mucho la pena descargarlo. Y además es gratis, gratis. ¿Quién no descarga algo gratis? ¿Quién no lo descarga? Pues todo el mundo descarga cosas gratis. ¡Madre! Por aquí. Izquierda. ¡Derecha! ¡Madre mía! Esto va a ser una centrifugadora de una lavadora. Vale, bien. 58% 60% Vamos, vamos, vamos. Vamos por aquí, por la derecha. Por aquí. ¡Oh! Joder. Parece fácil. Parece fácil. Pero no lo es. Os lo aseguro que no lo es, ¿eh? No. Es nada, nada fácil. Y acabo de temer por mi muerte. Bueno, 80%. 90%. Vamos, que podemos. Vamos. Vamos. ¡No! No, 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 no. No puede ser. No puede ser. Vamos. Que en este intento lo consigo. No, no lo consigo. No lo consigo. No lo consigo, chicos. Vamos a ver. Por aquí. Izquierda. Vamos. Vamos. Y diréis. Pero vaya. Madre. ¿Qué juego más malo has elegido, Oscar? Pues no. La verdad es que es muy entretenido. Es como quien decía. Guau, el Flappy Bird. ¿Qué mierda es esa? Al principio todo el mundo lo decía. Pero al final todo el mundo jugó. Pues esto. Esto es lo mismo. Esto es un juegazo. Que a primera vista parece una mierda. Pero es que te engancha mucho. Te engancha mucho este juego. Vale. Por la derecha. Por la derecha. 57%. Venga. Que conseguimos el 100%. Vamos a ver. Vamos a ver. Que lo vamos a conseguir. Estoy confiado en este intento. Madre. No. No puede ser. He estado a punto de conseguirlo. Pero no. 77. Me quedo cerca. Me quedo muy cerca de llegar al 100%. Pero no lo acabo de conseguir. Vamos que lo conseguimos Oscar MJ11. Claro que sí. Venga. Animarme en los comentarios. Decirme. Tú puedes Oscar. Tú puedes. Pues claro que puedo. Claro que puedo chicos. Vamos. Weee. Qué juegazo. En serio. Y creo que. Este juego lo que intenta representar. Es como que estás en la máquina esta de Suiza. Del choque de partículas. Que hay ahí en Ginebra. Pues intenta simular esto. Pero de una manera pues así. De ficción. Que un tío tiene que ir corriendo. Para chocar con partículas. Para evitar chocar. La verdad es que está muy interesante. Pero no es nada fácil. No es nada fácil. Vamos a ver. No. 61%. Ah. El último intento. El último intento. Oscar puedes. Sí. Lo sé. Sí. Sé que puedo. Sé que puedo. Pero no es fácil. No es fácil. Va. Pero último intento. Pero último intento. Ahora sí que sí lo voy a conseguir. Ya veréis. Ya veréis chicos. Vamos a por el... Ah. ¿Por qué voy a...? Por nada. Voy a completar el mapa. Voy a intentar completarlo. Yo creo que sí puedo. Venga. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Guay. Vuelo. Un poco falso. Pero sí. La gente vuela. En este mundo. Se ha tomado una dosis de... Droga. Y en sus sueños está volando. Claro que sí. ¿Por qué no volar? ¿Por qué no ver alucinaciones? ¿Por qué no? Guay. 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 Vamos. 80% ya estoy. Perfecto. 81%. Vamos. 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 Guay. Guay. Vamos que lo consigo. Vamos. 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 Que me queda poquito. Vamos. Vamos. Uh. Al 100%. Nunca. Bueno si había llegado una vez. Ya es que no me acordaba de lo que sucedía después del 100%. Uh. Bueno ya aguanta poco. Bueno chicos. Espero que os haya gustado este juego. Bosson X. Es como se llama este juego. En la descripción tenéis el enlace por si queréis descargaros el juego. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad es que es un juegazo. Y la verdad es que es bastante entretenido. Bueno chicos. Ya sabéis. Life favoritos. Todo ese tema. Y si queréis que traiga más juegos indies. Pues solamente me lo tenéis que dejar en los comentarios. Y os traeré juegos muy divertidos como este. Y como el del otro día de Sunny Ball. Chicos. Así que bueno. Todo esto y mucho más en los próximos vídeos. Ya sabéis chicos. Dejadme el Life favoritos. Me animáis mucho 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 más cada día. Que veo que estoy recuperando todas las visitas. Y me estáis animando un montón para seguir en YouTube. Así que bueno chicos. Ya sabéis. Life favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.